Hola amigos del taller Nitro, hoy tenemos un personaje de la Ciudad de México, él se llama Yepes, nos va a platicar qué onda con su motocicleta, en dos semanas le metió una cantidad brutal de kilómetros, ¿a dónde fuiste papi? Pues primero fuimos a Pisaco, fuimos a Tlaxcala, regresé a la Ciudad de México, el jueves viernes, esos dos días estuve ya en el Pisaco, regresé y el sábado temprano me fui a Arandas, fui a Arandas, Jalisco, a Tepatitlán, pasé por Lagos de Moreno, ese fue por, ahora sí que me fui, Querétaro, Irapuato, Celaya, Lagos de Moreno, León, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Arandas, estuve en Arandas dos días y luego me regresé a la Ciudad de México por Morelia, este, pasé allá por Morelia y regresamos, el lunes estuve aquí en la Ciudad de México, este, ya estuve atendiendo emergencias y demás y el día jueves temprano otra vez de regreso hacia León, pero fue León, bueno fue Querétaro, Celaya, este, de ahí me desví hacia San Miguel de Allende, luego fui a un pueblo, algo de, este, San Pedro, no sé qué, me fui a Dolores Hidalgo, de Dolores Hidalgo a Guanajuato, de Guanajuato a León, en León estuve en la motofiesta el jueves, el viernes todavía fuimos a, este, a, bueno estuvimos toda la ciudad, fuimos a Guanajuato de regreso, el sábado temprano fui a Lagos de Moreno, de Lagos de Moreno a Jalpa, otro pueblo mágico y de Jalpa a León, estuvimos otra vez toda la motofiesta y el domingo, este, bueno estuvimos ya en las últimas, dimos todo el recorrido a, de León y de León, Ciudad de México otra vez, León, Celaya, bueno Irapuato, Celaya, Querétaro y México. Oye Jeves, ¿y cuántos kilómetros calculas que le metiste en estas dos semanas a tu maravillosa R15? De puro, de Jalisco fueron 1200 kilómetros ida y vuelta, de la, ahorita de la semana de León fueron como otros 1300 y a Pisaco, esa Puebla, este, yo lo calculo como 700 ida y vuelta, en total como 3000 kilómetros más o menos, 3000, 3500 kilómetros. Bueno pues para los que duden de la resistencia de una Yamaha R15, ya tenemos un ejemplo, ¿no? de, de resistencia y pues también esta motocicleta cuenta con su Performance Nitro, mucha gente nos pregunta, oye ¿qué onda? este, la moto no se desgasta, no, la verdad no pasa nada, como ustedes verán, tienen su escape, Performance Nitro, es un escape de competencias con el cual, este, el cual utilizamos, aquí esos speakers de Interceptor, visiten nuestra página, estamos en YouTube como Nitro Interceptors, es la comunidad de YouTube, 45 mil kilómetros en año y medio, 45 mil kilómetros con esa maravillosa motocicleta, aquí lo pueden ver, ahí está, y pues estamos en contacto, es un placer estar con ustedes, y nos vemos en el siguiente video, un abrazo para todos.